¿Y por qué puede haber falsos positivos? Por otras patologías también, ¿no? Hay enfermedad mesotérica, enfermedad de Crohn, dependiendo de la clínica también, ¿no? Cáncer de colon derecho, enfermedad peligroinflamatoria, por ahí es una trompefalopis, no es el apéndice. Un cálculo que puede parecer un cálculo, una heteronefrosis, no lo sé, una torsión ovárica también, o un embarazo ectópico también puede dar falsos positivos, tanto de manera clínica como de manera ecográfica.